Y hoy en nuestra sección política en FTV Noticias, el invitado especial, Jairo Hortúa, candidato a la alcaldía por el partido Alianza Verde. Soy Jairo Hortúa, candidato a la alcaldía de Fusarazugá por la Alianza Verde. ¿Quién es Jairo Hortúa? Jairo Hortúa es hijo de Jairo y Fabiola, es hijo de personas que han trabajado toda la vida en el campo, con el campo. Soy hijo también de la Universidad Pública, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, es concejal de Fusarazugá. Hace cuatro años me nace a la alcaldía de esta hermosa ciudad a la que amo tanto y estoy aquí hoy porque me nace seguir ayudándola y comprometido con su desarrollo. ¿Por qué postuló su nombre a la alcaldía de Fusarazugá? Postuló mi nombre a la alcaldía porque me cansé de que los mismos manejaran la alcaldía todos los años, porque me cansé de que la ciudad no avance, que esté cada día más desordenada, que tengamos tantas oportunidades que se han desaprovechado y me lancé porque creemos y tenemos la seguridad de que vamos a brindarle una mejor calidad de vida a los Fusarazugueños. ¿Qué partido lo está apoyando? Me está apoyando la Alianza Verde, un partido de centro que no mira para la izquierda, para la derecha, que no se queda en extremismo sino que va para adelante. Un partido que tiene unas figuras importantes en este país, que le apuesta a la protección del medio ambiente, que le apuesta a la paz y que le apuesta a la equidad social. ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad de los Fusarazugueños? Sin duda la mayor necesidad de Fusarazugá es la carencia de empleo. Tenemos una economía muy débil, hay que fortalecerla para que vengan más empresas de Fusarazugá, hay que fortalecer el trabajo formal, los jóvenes se están yendo de esta ciudad, no hay empleo digno y la economía está muy débil y en ese sentido hay que apostarle que esta ciudad cada día avance y por eso estamos acá para que esta ciudad crezca a nivel económico y genere más ingresos. ¿Cuál es el perfil de los candidatos aspirantes al consejo que apoyan su lista? Tenemos una excelente lista de candidatos al consejo, personas de todas las edades, de todas las creencias, de todas las visiones pero sobre todo personas decentes que le apuestan a esta mejor ciudad, que quieren dar lo mejor de sí para que la ciudad esté mejor y en ese sentido compartimos los principios con los cuales hacemos política. ¿Cuál es su opinión acerca del plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial o POT es el documento más importante para el desarrollo de una ciudad, lo que creo es que ese documento debió ser aprobado hace más de cuatro años y en ese sentido nos comprometemos a aprobarlo. Me preocupa que esta administración quiera sacarlo de manera apresurada y en época de elecciones, creo que debe ser más socializado con la comunidad pero sin duda es el documento que nos dará el norte y para dónde va a recorrer el futuro del rumbo a nuestra ciudad en los próximos años. ¿De qué manera Jair Ortuva está haciendo campaña? Primero te cuento que estamos en política porque la política es la herramienta más poderosa para cambiar la sociedad y gústenos o no, los políticos siempre van a tomar esas decisiones y siempre van a estar en el poder. Lo otro es cómo hacemos política, de la manera como uno hace campaña, si gobierna, si yo en campaña me la paso prometiendo cosas que no puedo cumplir o dando dadas que no son legales o utilizando cosas que no se deben utilizar, pues así voy a gobernar. Por eso los invito a ustedes a que miren en campaña cómo hacen los políticos campaña, porque un político que utiliza demasiado dinero, un político que utiliza demasiada maquinaria, lo más probable es que llegue a la alcaldía a recuperar la plata que invirtió, pero también a darle a sus amiguitos los puestos de la alcaldía. En ese sentido es muy importante y los invito a todos ustedes a que miren la manera como se hace campaña, porque así como hacemos campaña, así vamos a gobernar y por eso nosotros nos comprometemos a hacer una campaña decente, transparente, de cara a la gente y en unos días vamos a firmar un compromiso ante notaría pública, voy a poner mi declaración de renta pública para que la gente la conozca, para que sepa cuáles son nuestros ingresos y la de mi familia cercana y de esa manera podamos mostrarles a ustedes que queremos hacer las cosas muy bien por esta ciudad. Un saludo muy especial a FUSA TV, quiero decirles que el papel que ustedes cumplen es fundamental para esta democracia, lo que ustedes hacen de poner a todos los candidatos, es lo que deben hacer todos los medios de comunicación de manera imparcial, por eso muchas gracias por la labor que ustedes hacen y los invito no solo a ustedes sino a todos los medios a que hagan lo mismo. Y hoy en la encuesta les preguntamos a los FUSA gasugueños, ¿qué opinan de que las mujeres sigan ganando menos que los hombres? Pues lo que pasa yo sé que el machismo siempre ha sido, se ha reinado mucho aquí en toda parte del país, entonces esa discriminariedad a la mujer, por eso aspiramos que Dios quiera tengamos una presidenta mujer. ¿Cómo va a ser si uno tiene más gastos que ellos? Pues pienso que es una injusticia social porque pues al igual tanto el hombre como la mujer valemos lo mismo y nadie es más que nadie, entonces pues tanto los hombres como las mujeres deberían ganar lo mismo, sean lo que sea. En FUSA pues pagan muy barato la verdad. Pues es una desigualdad que hay, los hombres y las mujeres tenemos igual, porque todos trabajamos igual que ellos. Que está muy mal, no nos tienen en cuenta para nada, nuestro trabajo no nos lo valoran, muy mal está, debíamos ganar igual o mejor, que más juiciosas somos para trabajar. Ah no, que eso es igual para todos, yo estaba en el extranjero y en el extranjero le pagan igual a todos, y su buen seguro, su bueno, lo que pasa es que aquí en Colombia como ahora metieron todos multinacionales, todas las multinacionales se rigen a lo que diga el gobierno y sinceramente las multinacionales vienen aquí a Colombia a pagar muy mal pago. Pues que no está muy bien equilibrado el derecho de género, ¿no? Las mujeres deberían ganar más o incluso igual. Según mi opinión, ¿no? Hay muchos hombres que pensarán que no, que deberían ganar menos, machismo, ¿no? En comparación con los demás países de Latinoamérica, Colombia tiene el 65% de participación femenina en el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de que las mujeres ocupan los mismos cargos con las mismas responsabilidades de los hombres, la brecha salarial está en un 17%. Para la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, esta situación es inaceptable y es por ello que la sociedad debe tomar conciencia para que la equidad de género sea una realidad en el país. ¿Y será que mañana tenemos que salir abrigados o el sol nos va a acompañar? Aquí tenemos el estado del tiempo con Canal Clima. ¡Gracias! La República es una gran reacción Space Space Un White Space Space Gracias.